hola mis bellezas muy pero muy buenas tardes hoy le estoy grabando son las 4 de la tarde hoy es día miércoles chicas hoy es día de compra pues ya hice las compras de las verduras hoy es miércoles de plaza así que yo aprovecho todo lo que es miércoles plaza viernes de plaza lunes de plaza porque las verduras en el mercado están bastante fresquecita yo lo que hago es que ya yo tengo como tal como un depósito de frutas llamo y pasó un llamo no les escribo al whatsapp paso mi lista de frutas y verduras y solamente ellos me informan cuando ya me pedido esté listo entonces nosotros lo que hacemos es ir a buscar al mediodía cuando ya salgamos del trabajo y es o si no allá mismo hay domicilio pero realmente es cerca donde está ese depósito como en 15 minutos entonces se puede ir a ir a buscar chicas voy a lavar nevera lavar frutas es lo que les voy a compartir por lo menos en el pedacito del día de hoy y creo que voy a hacer limpiezas en la noche no sé no sé chicas porque estoy muy cansada le digo que tengo un sueño de las cinco de la mañana que me paro y cinco de la mañana me paro y no me siento o sea no me siento y estoy con bastante sueño bastante tengo bastante votamiento hoy pero bueno vamos a hacer lo que se pueda hoy y si no mañana se hace otro poquito y así y así y así así que acompáñenme bueno chicas aquí estamos con todo y esto de verdad que es bastante con bastante nudo entonces para que si da igual la bolsa me sirve voy a abrir aquí las plumas para hacer para que aparezca y aquí y esto más de ver cómo están estas puntas de las miren lo que hago es que vieron mis lavaplatos y ahí voy lavando tomate de árbol guayabas chicas papá amarilla bueno el libro no lo voy a dejar ahí porque el libro siempre tiene una postrita mírenlos aquí ahí están chicas voy a echar más aquí están los pepinos no pedí tanto porque ya ahí tengo voy a hacer mis batidos de pepino y las de copito que no me puede faltar chicas miren cómo está de lindo esos de copito bien hermoso el pimentón verde como se llama este tipo de pimentón en sus países chicas yo no sé en méxico tiene otro nombre pero este pimentón me encanta para los guisos me gusta mi ajito pito y para las ensaladas pollo como los arroz guisados con los arroz guisados con este pimentón para las sopas por favor y este pimentón para las sopas por favor y este maracuyá como se llama en sus países esta frutas miren que las frutas son bien bonitas 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 y un poquito de jabón de platos a las fresas no me gusta echarle jabón porque ustedes saben que la fresa tiene como una porosidad sino cuando ya voy a lavarlas ahí es donde he hecho el jabón pero no dejarlas como metida con jabón porque de pronto me cogen como el saborcito del jabón y bueno estas chuchuas lo que yo hago es que no lo saco de ese plato sino que miren aquí las dejo aquí las dejo y le he hecho aquí le voy a echar el vinagre bueno chicas aquí vamos a abrir el vinagre vamos a sacar los recipientes como yo guardo las verduras y piense que todavía tengo verduras pero es que esta quincena fue bastante corta y también se metieron los carnavales ustedes saben el cuento de los carnavales y también el cuento de de que este febrero no trae las semanas completas pero bueno por eso no compré las mismas cantidades y vamos a sacar sacar todo chicas las voy a marear pero ahora vuelvo porque si no se marea y no hay pastillas para el mareo aquí tengo y aquí y aquí está listo para venir venir aquí al nevecon y limpiarlos vamos a ver como los coloco para que vean como yo limpio internamente mi nevecon ok ahí ven bien voy a poner así les voy a dar la espalda chica pero ni modo no se puede no se puede no puedo grabar de otra forma ya saben que el el este líquido que prepare para limpiar por dentro el nevecon es agua vinagre y detergente líquido jabón líquido para plato esto es una limpieza muy sutil chicas porque yo le hago mantenimiento a mi nevela cada un mes cada un mes le hago la limpieza bien bien a profundidad aquí solamente estoy es haciéndole la limpieza quincera de otra forma se limpia bien se mantiene bien bien limpio no se si ven creo que estoy destruyendo todo depende como como me quede se lo subo porque la verdad es que este espacio es bastante reducido y no puedo colocar la cámara de otra forma en mi cena voy a hacer huevo en perico con unas tortillitas chicas algo muy ligero porque la verdad si yo las no mucho chicas si por mi fuera yo no cocinara pero ajá toca cocinar chicas y bueno Vamos a hacer los huevitos con jamón y la tortilla. Bueno, chicas, y aquí tengo los huevos. Voy a revolverlos. A mí me mejor cojo la mano. Derecho. Le voy a echar sal y pibre. Sal, huevito con jamón, queso, la tortillita y juguito de tomate de árbol sin azúcar. Y por aquí está mi hija. Hola. Está cenando yo también. Voy a lavar chismes en estos momentos, miren. Eso ya lo voy a recoger, esa es basura. Bueno, manos a la obra para luego ir a hacer limpieza en la noche. Y ya, ya se puso su pijama y ya está lista para ir a dormir porque mañana tiene que levantarse temprano para ir al colegio, ¿verdad, mamá? Pero, chicos y chicas, mi mamá ya me cambió de colegio. Ella me cambió de colegio, ella me cambió de colegio. Y te vas a ir a dormir porque ya es tarde. Así que, y mamá va a hacer limpieza porque miren cómo está mi apartamento. Allá está mi potera, la palmera. Bueno, ya ustedes saben que esta ya le salió otra hoja. Y miren, así es la realidad. Un pocotón de hojas y salió. Demasiado. Entonces, prepara. Busca un millón de hojas y ahora se va a convertir otra hoja en el balcón. Una selva en el balcón. Excel me olvidó cepillar, ¿me entiendes? Aquí anda con el control del cuarto de mi papá. Busca el cepillo con la pasta. Vamos a encender. Mira lo que compró mi papá. Ah, sí, chicas. Mi marido compró este. Esto lo venden en una revista que ahora se me pasa el nombre. Mi mamá la vende. Y bueno, a él le gusta comprar agua. Y bueno, ya miren por dónde va. Chicos y chicas, es que mi papá es como medio gordito. Bueno, a cepillarse los dientes, pilas. Sí, sí. A cepillar. De paso les muestro cómo quedó la nevera. Déjenme que pongo el melón un poquito más acá para poner esta gelatina aquí. Y bueno, miren cómo quedó la nevera ya organizada. Miren las frutas, dónde van las verduras, dónde van. Aquí mañana voy a hacer compra. Entonces ya nada más me quedó una salchicha, un poquito de queso. Aquí va la mantequilla. Sí, sí. Mañana voy a hacer compra de las otras cosas. Y bueno, vamos a buscarle el cepillo porque ella guarda el cepillo y la nevera. Mira. Chicos y chicas, yo no sé qué le pasa a mi mamá y a mi papá. Me dejaron esto abierto. Chán, chán. 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 Chicos y chicas, les quiero decir otra cosa. Antes de la nevera está, pudo tiro, pudo tiro. Y ahora cuando era chiquita, pues yo, poniendo el melón y yo le pregunto. Mamá, ¿qué es esto? Y tú diciendo, es melón, es melón. Bueno, ves, alabarte la... Vamos. 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 Gracias por ver el video.